qué tal mis jovenazos ilustres pues aquí estamos como los niños con juguete nuevo nada más quiero andar volando el drone para practicar y para pues hacerme experto verdad y bueno aquí me encuentro para acá atrás está Zacapuato y para allá hay un ranchito que se llama Barrabás entonces aquí hay un como pueden ver está el río y nada más que ya está casi secándose y bueno aquí está sola esta área está libre despejada tratamos de venir aquí quisimos venir aquí para volar el drone aquí sin problema desde que le di por ahí una vueltecita por allá por allá está el camino hacia camutla para por donde vive mi papá para esta para camutla por ahí lo volé un poquito y di la vuelta hacia acá unos 500 metros a la redonda medio kilómetro más o menos porque tenía miedo de que se perdiera la señal y bueno pues ahí andamos haciendo estas pequeñas pruebas piloto ok saludazos jovenazos ilustres y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.